Oh, calmado, calmado pinche cornudo, soy más chingón que ese buen Que se le echa de cabrón, pues ya se lo he demostrado Piche vato mandilón, a mí tú me la persinas, eres pajaron algo Por ahí me dieron color, que no te caigo pa' compa, tú a mí me caes en los huevos De eso no te quepa duda, pinche charro montaperros, anda matando a la cruda La envidia que tú me tienes, yo sé que es por mis mujeres Pero tú ya no paraguas, no sé para qué las quieres Te traigo una a tu medida, te acuerdas si la prefieres Compitas, si supieran el orgullo que siento, es el deseo del puritito Michoacán Y arriba México y Jorge María Morales Te duele que te lo diga, que soy más chingón que tú Yo te lo he dicho mil veces, que a mí me la tururú Un michoacano no se abre, a un charrito como tú Ya no engañes a mi gente, que eres tú de Michoacán Debería de darte pena, a tu estado despreciar Que viva todo Jalisco, y también mi Michoacán Más vale que no le busques, te puedo curar tus males Te puedo poner un cohete, allá por donde ya sabes Mis morros no andan con lacras, que ya ocupan inyectarse